El BESIE desembolsó en septiembre 7 millones de dólares, de un total de 70 millones que gradualmente irá colocando en Nicaragua para financiar la construcción de 400 viviendas de interés social. Una vez que se complete el crédito total para los próximos tres años, se logrará edificar 4.000 viviendas, lo que aportará al crecimiento del sector vivienda, señala la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua. Debe ser para proyectos de interés social, para casas unifamiliares que no superen el valor de venta de los 40.000 dólares. Entre 30.000 y 40.000 dólares tendrán un beneficio de la tasa de interés, un subsidio de la tasa de interés del 2,5%. Para casas entre 30.000 y 20.000 dólares tendrán un beneficio de subsidio de la tasa de interés del 2,5 y adicional un bono a la prima de 2.000 dólares. Y para casas entre los 18.000 dólares hacia abajo tendrán un subsidio de la tasa de interés del 3,5% anual y también un bono a la prima de hasta 3.500 dólares. El presidente de Cadur manifiesta que gracias a las fuentes de financiamiento de la banca privada y a la colocación de más de 1.500 viviendas de interés social, hasta el mes de agosto se alcanzó un crecimiento interanual del 25%. En cuanto a colocación de crédito podríamos andar hablando aproximadamente de unos 40 millones de dólares en lo que significa esta colocación en casa. Varias fuentes de financiamiento para la vivienda, tanto de la banca privada como del Estado por medio del fideicomiso con el BESI. Digamos que ya el buen manejo de la pandemia que existe a nivel nacional y a nivel mundial gracias a la vacunación y que ya el tema de la pandemia pues no es un riesgo fuerte que afecta pues el bolsillo de las familias y como también pues la salud. En 2021, Cadur cerró con cerca de 1.800 viviendas, por lo que este año espera superar la cifra en un 50%. Cabe destacar que el primer fideicomiso por parte del BESI para la construcción de viviendas fue desembolsado hace más de cuatro años por un monto total de 50 millones de dólares.